Y ahorita está suspendido ese servicio, ahorita ya no, hasta que se arregle todo esto, yo creo porque faltan médicos. Están acá, pues a veces en hospitales o algo, están dando consultas, atendiendo, llevando enfermos al hospital y todo esto. Y aparte están los que están fuera, porque hay varios. Bueno, primero les habían dicho que ya, ya estaba para liberarse y ahorita que no, que ya está otra vez, que esperen, que esperen, que estén al tanto. Pero pues oígame, aparte de que les quitaron ahorita que está suspendido el servicio y que no están trabajando, imagínense. Y luego no se pueden mover si otra vez, si va a seguir o no va a seguir y bueno, hay varias cosas.